Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta al escalofriante evento Halloween Wrestling Extravaganza Domingo 28 de octubre a las 6 y 5 de la tarde en la cancha José Pepín Cestero de Valladol El miedo está en un buen día Continuamos con más de superestrellas WWC edición sábado Carlito Carribean Cool Ray González Ante la artillería pesada Thunder Lining, encuentro de liberación revancha de aniversario 2012 Exactamente tipo, hay que estar muy pendiente a este encuentro, todo lo que aconteció, esto va a estar tremendo Una situación que puso contentos a unos, yo no diría, bueno, y tristes a otros señores Esto fue el comienzo de muchas cosas y ya vimos lo que va para Barranquitas como para Morovic Wizard Y el porqué de todo eso durante el programa, vamos a enterarnos porque la acción está más caliente que nunca En ruta el super evento Halloween Wrestling Extravaganza el domingo 28 de octubre a las 6 y 5 En la cancha José Pepín Cestero de Valladol Exactamente este encuentro ya ha comenzado, obviamente con mucha hostilidad de parte de estas parejas que se tienen un pique tremendo Imagínate la artillería pesada, perdieron sus máscaras, perdón, ante Carlito Carribean Cool y Ray González Quienes exponían su cabellera en el evento aniversario 2012 y ahora hay esposas en las esquinas La llave a 15 o 20 pies de altura, oígame, para mí es mucho más que eso Exactamente tipo, y de hecho, tiene que destacar que esta gente, Carlito Carribean Cool y Ray González Se tardaron mucho, mucho, mucho en aceptar este reto de estos dos señores Obviamente molesto porque le robaron las máscaras Y vimos todo, hay que robar máscaras, dale, 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 otra vez lo mismo Claro Wilber, tú sabes Hay que ver lo que ocurrió señores, fuimos testigos, Ray González aceptó primero el reto de The Lightning Individual, luego se fue con Thunder Y vimos todo lo que aconteció, que terminó también el ataque a Carlos Colón Bueno señores, tremendo el combate que estamos disfrutando Recuerda Barranquitas Morovis, pendiente la próxima semana A una gran cartelera que Dobio de Lucía tiene confeccionada Mientras tanto allá, cerca de la mesa, Thunder atacando a Ray González Exactamente, muy pendiente la gente, vemos ahí el doctor González De la Comisión de Lucha Libre, muy pendiente Señores, una situación que verdaderamente, bueno, vamos a estar pendientes No quiero adelantarme nada, porque fue una situación difícil La Vivida y ustedes lo van a disfrutar hoy aquí a través de Super Estrellas En WWC, en Guapa Televisión Puerto Rico y Guapa América Y hasta ahí llegó la Comisión de Lucha Libre Claro que lo hay muy difícil ¡Ay mi madre, tipo! Sí, que la acción fuera de él, todo el otro, vemos a Thunder Oye, pero el caro Muñiz, no se pondrá como está un poquito gastado, ¿verdad? El caro Muñiz se me está escuchando, mi amigo, mi hermano, ¿qué pasa? ¡Tipo! Adelante Ay, señores, ustedes no saben lo que uno tiene que soportar aquí Ahí está intentando, intentando Thunder, eh, exposar ahí a, a, a Rey González Pero Carlito Caribbean Cool no lo permite ¡Qué tremendo! Hacemos una pausa, nadie se retire Esto continúa hoy aquí en Super Estrellas WWC Sábado Más adelante lo que está pasando en WWC En ruta al escalofriante Super Evento Halloween Wrestling Extravaganza WWC se presenta el viernes 21 de septiembre a las 8 y 30 en la cancha bajo pecho de Barranquitas En lucha de Riña, Mr. Ratings, Rey González, en vida aparte, vertiría pesada a Lightning En contraestelar, el León Apono se enfrenta a The Batman Andy Levine The Precious One, Gilbert se enfrenta a la otra parte, vertiría pesada a Thunder El alma perdida, Six Events, se enfrenta al hombre de la calle, Barrabás Junior El arcángel Toby Diablo se vida al príncipe de las tinieblas, el Diabónico El rebelde Chris Joel se enfrenta al hombre de los arrangos, el Coronel E.J. Castillo se enfrenta al subestimado Mr. X ¡Recuerda! La acción 100% garantizada de WWC se presenta el viernes 21 de septiembre a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Barranquitas Entra a la general, 10 dólares, pero de 11 años, 5 dólares Dane like a WWC, página oficial en Facebook Y síganos en WWC, página en Twitter, te invitan A sólo 45 minutos del área metropolitana Y frente al océano Atlántico se encuentra Salitre Mesón Costero Con pescado fresco del país, carnes de primera, gran variedad de vinos, tapas, bebidas Y mucho más para satisfacer el exigente paladar puertorriqueño Además, salón de actividades para 150 personas Amplio estacionamiento, helipuerto, música en vivo los fines de semana Salitre, mesón costero Abierto los 7 días de la semana desde las 11 de la mañana Carretera 681, kilómetro 3.8, barrio Slota, Arecibo Teléfono, 787-816-2020 Y en la web www.salitre.com ¡En ruta al escalofriante super evento! Halloween Wrestling Extravanza WWC se presenta este sábado 22 de septiembre a las 8 y 30 Y actualizó José Pepe Heike de Borobis Por el Campeonato Universal El León Apolo se enfrenta a The Batman Andy Levine Manejado por Orlando Toledo Se unen por primera vez Mr. Ratings, Ray González y The Precious One G-Bird para enfrentarse a la anterior pesada de Thunder y Lightning Y Academy Crescensio con un reto abierto Arreglando cuentas, el Arcángel Tommy Diablo Se enfrenta al hombre de los rangos, el Coronel Frente a frente, el alma perdida Sixth Benz Se enfrenta al Diabólico Por el Campeonato Mundial Junior completo La promesa Jay Vélez Se enfrenta al hombre de la calle Barrabás Junior AJ Castillo se mira bolo de Red Bulldog Y en su debut en WWC Sebastián Guerra se enfrenta al subestimado Mr. X Y mucho, pero mucho más Recuerda La acción 100% gratisada de WWC se presenta Este sábado 22 de septiembre a las 8 y 30 En el Coliseo Doctor José Pepe Heike de Borobis Entraba general 10 dólares Menos de 11 años, 5 dólares Dale like a WWC, página oficial en Facebook Y síguenos en WWC PR en Twitter Te invitan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!